Recuerdo aquel día, como si fuera hoy No hay nadie como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, la vez que la besé Fue mi primer amor, y ahora escribo su canción Hay algo más, inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no es tan mal Voy a cuidarte, por las noches voy a amarte Sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!